¿Qué tal amigos? Mi nombre es Monse Chávez de Todo con Monse y hoy les traigo estos deliciosos tejocotes en almíbar, muy fácil y rápido. Vamos a empezar lavando un kilo de tejocotes, muy muy bien lavaditos. Ya que lo tenemos lavado vamos a hervir un litro de agua, aquí ya están los tejocotes lavados, yo les voy a quitar esta parte a todos como pueden ver en pantalla. Ya que está el agua hirviendo vamos a poner nuestro kilo de tejocotes lavadito, con mucho cuidado para que no nos vayamos a quemar. Y así los vamos a dejar hasta que hierva, aproximadamente unos 8 o 10 minutos. Ya que está hirviendo vamos a ver como van. Ustedes se van a dar cuenta porque los tejocotes van a tener como la piel así como nosotros decimos como arrugadita, como de viejito decimos nosotros. Y vamos a escurrirlos, vamos a sacarlos y escurrir. Ya que los tenemos todos en una charolita en un escurridor, vamos a pelarlos. No me vayan a tirar el agua con los que los hervimos, eso lo vamos a ocupar para después. Ahora yo voy a pelar de esta manera todos los tejocotes. Esto es para que no nos vaya a amargar la tecatita. Ya que los tenemos todos pelados vamos a poner a calentar el agua que teníamos ya. Y vamos a agregar un vaso de agua, una panela y un trocito de canela. Les comento yo al final utilicé dos panelas pero primero puse una para probarla a ver que tal sabían. Vamos a dejar hasta que se hierva o se derrita casi la panela. Les comento también lo pueden hacer con azúcar pero yo les recomiendo más la panela porque sabe más delicioso. Bueno aquí ya está casi derretida nuestra panela o piloncillo. Y vean el color que ha agarrado nuestro líquido. Yo aquí lo probé y la verdad si nos hace falta un poco de panela. Yo voy a ir agregando nuestro tejocote de poquito a poquito para no quemarnos. Y como les dije voy a agregar otra panela y en total utilizaríamos dos panelas o piloncillos como le quieran llamar. Dejamos hasta que hierva y quedarían listos estos tejocotes en almíbar. Miren aquí ya ha hervido y la verdad huele muy muy delicioso. Yo ya probé nuestro líquido y sabe, sabe muy delicioso. Espero ustedes se puedan animar a hacerlos. La verdad saben muy rico. Y también pues la verdad saben casi casi como un ponche. Saben muy delicioso. Así nos quedaron estos ricos tejocotes en almíbar. Espero les gusten y se tomen la tarea de prepararlos. Ya que el tejocote a muchas personas en lo especial a mi no nos gusta. Pero de esta manera es una opción para probarlo y que la verdad sabe muy muy delicioso. Recuerden darle like al video si les gustó y compartirlo en sus redes sociales.